El modo paisaje con la cámara T7i es espectacular ya que permite unos enfoques muy rápidos. Me encantó, me permite visualizar todo lo que está alrededor, me gusta. Me pareció genial porque viajando tanto me gusta mucho poder retratar la vida cotidiana de los lugares y con este modo tengo la oportunidad de tener como una visión mucho más amplia del lugar que estoy recorriendo. Es una experiencia maravillosa, te enseñan a tomar, cómo debes tomar, qué puntos de vista debes recoger para que las fotos te salgan buenísimas. Nos prestaron las cámaras, aprendimos un poco a hacer las tomas, ver los ángulos y cosas que a veces un aficionado no sabe.